Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, yeah! Santa Flo! Round 1 Empieza! Hey, será cazar MCs al vuelo Mi próximo filme dejará tu disco por el suelo ¡Creo! Está en el horno del entorno, lo espera con anhelo Como el cacique del porno, yo derrito el hielo Lo normal que asciendes con suelo, te arrape loco Tú no quieres el rap, tú solo buscas alboroto Hablas de follarte MCs, estás como una moto y por fliparte Voy a por ti, voy a estar muerto Secar, doble G Records, controlando guanatos Tírenme, tírenme, que no me tumba Tírenme, tírenme, que no me asusta Tira, 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 tíra, tírame más Tiran y le tiran, no pueden con el secar ¿Cuántas veces he escuchado decir que me buscan? Que eran como 20 y que todos traían fusca Voy slow, no llevo prisa Me matan la verga, me van a matar de risa ¿Qué quieren? El secán ¿Qué por qué? El secán Dígame lo que quieras, de frente papá Pura bla, que son bla, pura bla, bla, bla Son una bola de jotos que no se casan de hablar Cuando todo estaba oscuro, parecí con un mechero Mi herejía fue primero con huevos públicamente Rebelión, sembré, planté un precedente Y hallané el camino a todo aquel que como yo era diferente Y a no sonar, esto orquesta, ser potente Contundente, como un tibiazo en los dientes Más completo el que abusa, como Akuma en el Street Fighter Rap, instrumentales, producción y doy el cambio Como quieran, me han hablado de varios Pero no he encontrado al fiera Que pueden ganarme del rap, es fácil hablarlo Lo difícil es venir conmigo y comprobarlo Y darlo, no tardo pa' acabarlo Tráeme al que tú digas que es tu gallo para miarlo Lo callo, estallo y un detalle me falló Déjeme afinar los gallos Tírenme, tírenme, que no me tumban Tírenme, tírenme, que no me asustan Tira, 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 tírame más Tiran y le tiran, no pueden con él secar Si montas la película, si vienes con tu singular Manera tan ridícula, tus dientes van a circular Te voy a estrangular, a reventar la yugular Seré mortal en mi particular, articular mandíbula Raperos buscan pelea, quieren entrar como sea Su mierda apesta y marea, mi flow y rap se pasea Suele ser así, yeah Si quieres ver al tipo otra y entonces me enfunciono bien No pueden con él secar